Bueno, estamos en Lemiao Studios con Miguel Tomas, la cabeza de Lemiao. Y Miguel nos va a explicar un poquito qué es lo que sucede cuando yo hago una canción y él empieza a fluir con todas sus habilidades aquí. Miguel. Pues, en primer lugar, tenemos que hacer un demo, o sea, grabar una versión sencilla de la canción para tener una idea de la estructura que tiene. Para mí me gusta bastante escribirla, como pueden ver aquí. De hecho, este ya es el arreglo escrito, ¿no? Que me tomó un tiempo hacerlo porque estaba con COVID justo cuando empecé. Código Morse. Y, en realidad, esto es una parte de lo que normalmente hago es terminar el arreglo escrito, presentar esto, porque en realidad suena bastante bien. Les puedo enseñar un pedacito, si quieren. Eso es lo primero. Y la idea es que esto de aquí, ahí es donde mi caba de deshace. Y digo, what? La idea es que esto termine más o menos en algo así. Es decir, lo más chévere es tú. Lo más chévere es que el proceso pasa por varias cabezas. Entonces, cuando yo hago la canción, no tengo ni idea de lo que Miguel va a pensar en el arreglo. O sea, yo más o menos quiero algo, mando un demo, pero Miguel es el que gesta todo esto. Esto está en su cabeza. Esta cabeza. Como les decía, lo primero es, bueno, necesito escribir lo que llamamos la voz principal, la melodía de la voz principal, que es básicamente lo que Mauricio canta. Es lo primero que hago, ¿no? Y luego escribo los acordes, al menos una, digamos, los acordes más básicos que componen la canción. Lo que suelo hacer luego es revisar la estructura, revisar si es que no hay problemas de la estructura, que de hecho son, luego son un poco más difíciles de solucionar, pero en fin. Ya, luego de que escribo la parte de la armonía, la armonía básica, si es necesario alguna rearmonización, que significa cambiar algunos o varios de los acordes originales de la canción para reemplazarlos justamente no por otros, que considero que son, que le quedan mejor, que son más bonitos. Luego de hacer eso, pues, empiezo a escribir los instrumentos. Ahora, previamente se supone que yo ya debo haber decidido más o menos cuál es la estructura en cuanto a los instrumentos que vamos a utilizar. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, la voz principal, voy a acercarlo un poco si quieren. La voz principal, que es lo primero que transcribí, como les dije. Luego tenemos aquí un coro, o en realidad son las voces o los background vocals que también han podido escuchar en este demo. Una guitarra acústica, en realidad luego vamos a terminar usando dos guitarras acústicas, dos guitarras eléctricas, es un piano cuyo timbre va a ir cambiando, ¿no? En la primera parte o en algún momento podríamos cambiarlo, digamos, por un Rhodes o por otro sonido de teclado que consideremos que sea un poco más adecuado para lo que estamos tratando de lograr. Bajo eléctrico, batería, un shaker, y esto de aquí es la sección de cuerdas. Ahora, en cuanto a la sección de cuerdas, esto sí prefiero escribirlo, casi indefectiblemente escribo las cuerdas, sobre todo porque me parece que es mejor para lograr, digamos, pensarlo como una familia, no de instrumentos, sino como, no sé si estoy diciendo muy técnico ya, pero de repente no como algo, o sea, como si fuera un pad solamente, ¿no? Entonces lo tratamos de hacer de esta forma, ¿no? Las partes más tranquilas podríamos decir como en el pre-coro, que suena más o menos así. Mentira, eso no es el pre-coro, eso es el coro. El pre-coro no tiene cuerdas. Sí, no me acuerdo de cosas que escribo. Entonces este es el primer coro, ¿no? El primer coro que es relativamente más tranquilo. Canta encima, si quieres. Entonces esto es algo que siempre, siempre me gusta escribir y en este tipo de arreglos, al menos que utilizo cuerdas, tienen siempre, y es un lugar especial porque es bastante, digamos, es bastante fácil, o para mí al menos es, no fácil, sino es, me parecen más adecuadas para lograr esos momentos de gran dramatismo, ¿no? Que requieren canciones como esta, como justamente mis algoritmos. Porque soy dramático. Sí, recontra-dramático. Ya, entonces, podemos lograr momentos de gran intensidad, por ejemplo, como estos, en la última parte del coro. Sí, recontra-dramático. Entonces, más o menos son algunas de las partes que suelo hacer. Otros elementos que me parecen extremadamente importantes son las voces, los background vocals. Y aquí también depende. Me gusta hacer cuestiones o arreglos que tengan algunos elementos contrapuntísticos. Pero en este caso no los he empleado tanto. Solamente en algunos momentos. Pero le encantan las voces. Sí, las voces y las cuerdas creo que son los instrumentos que más me gusta. Mira su sonrisa. Mira su sonrisa. El único momento en que ha sonreído es cuando ha hablado de las voces. Es divertido. En este caso he escrito cinco voces. Que en realidad estaba dudando de si íbamos a grabarlas todas. Porque es bastante trabajo grabar cinco voces y que se aprendan todas las partes. Dicho sea de paso, encontrar un cantante que pueda, digamos, entender lo que estamos buscando también ya es un reto de por sí. Lo bueno es que hemos podido, digamos, los cantantes y las cantantes involucradas. ¿Por qué hablo en plural? El cantante, porque tú igual grabas tus coros. Estapa. No, mentira. Y la cantante, Arantxa. Le fue bastante bien, de hecho. A pesar de que algunas de las cosas que suenan... O sea, las voces separadas a veces no tienen sentido en sí mismas. Recién cuando ya escuchas todo es que empiezan a tener más sentido. Eso es lo más loco de escribir voces, porque realmente cuando tú escuchas o quieres grabar la voz, cuando tengo que grabar las otras voces, y solo tengo que grabar la voz sola, mira, pon una... ¿Se puede? ¿Una voz? Sí. Pon una voz sola para que vean que es como estar sordo y crear melodías. Tú, ah, mis algoritmos, tú eres mi mapa para cada laberinto. Ahí es donde le digo, Miguel, te equivocaste de canción. Pero cuando ponemos todo... Tú, ah, mis algoritmos, tú eres mi mapa para cada laberinto. Conoces mis guerras y el porqué de cada lágrima respiro. Tan solo tú eres la voz de tanto de un beso. Eres la tinta en cada uno de mis versos. Tú me adene. Ésta es la razón. Lindo, lindo, lindo. Entonces, más o menos ese es el proceso que sigo. Ahora, algunas cuestiones tímbricas. Me refiero a tímbricas, o sea, los sonidos en particular. Porque esto es lo que está escrito, pero digamos que nos da una idea de cómo va a sonar al final. Pero hay algunos elementos que normalmente los escojo después, como los sonidos de los pads, los sonidos de los cinematizadores. Si es que hubiera que usar algo, algún arpegiador, algún elemento extra, digamos, que me termine dándonos esa característica sonora bonita que estoy tratando de emplear en ese arreglo. Es mejor, al menos para mí, es mejor hacerlo después. No todos los arreglos finalmente terminan haciéndose así. Hay algunos que los empezamos directamente en el DAW. O sea, de frente, en el Logic, o en este caso en el Cubase, o en el programa que estén utilizando. Sí, tampoco. Ya, pero más o menos, en fin, depende al final de cuál es el flujo de trabajo específico de cada productor. Hay una vaina que yo no sabía, pero la batería la grababan aquí nomás, o sea, al lado. ¿Dónde? En Finlandia. La batería se graba en Finlandia, con un finlandés. Y bueno, o sea, el toque es muy bueno para algo que no llegó a ser una chacarera, porque era un groove. Groove es como el ritmo. Era un groove medio raro entre chacarera y un ritmo simplemente de seis octavos rock o pop. Y él lo leyó muy bien. Pero lo más raro, o el dato curioso, es que la batería se graba en Finlandia. Sí, es justamente una de las cosas que facilita el hecho de tenerlo escrito. Que puedo mandar la partitura, ¿no? Y indicarle quizás en algunos puntos que sea un poco más libre o que fluya un poco más. Y el resto básicamente lo tenemos, ¿no? Es mucho, para mí es bien eficiente hacerlo así. Y sí, ciertamente me daba un poco de miedo. No miedo, porque el baterista que se llama Kai es excelente. Pero en el sentido de que como es algo nuevo, ¿no? Encima del ritmo que habíamos usado era como, no era una amalgama exactamente, pero era como justamente una mezcla entre una parte del compás era chacarera y la otra parte era, como tú dices, un seis octavos común y corriente, no como una balada o balada rock. Pero sí, al final terminó haciéndolo bien. Entonces, ¿es en cuantos? aguanta la batería. ¿Qué más acerca de la batería? Bueno, lo único que podría resaltar es que algo que, de hecho, el incluir el patrón de Chacarera fue porque justo en la parte en la que se supone que entraba ese ritmo, el final de la frase, o sea, el final de la letra de esa parte, decía, justamente era la parte que decía, tú das el ritmo cada uno de mis latidos, entonces el bombo de la Chacarera, como es, entonces justamente me daba la idea de eso, de que eran justamente como si estuvieran imitando los latidos, entonces ya, ¿y funcionó? Si es que lo encuentro. ¿Qué está por aquí, creo? Pero son solamente cuatro compases, o sea, por darnos el gustito nomás. Sí. Y hay una parte que sí es evidentemente, o sea, no es evidentemente, es justamente donde utilizamos esta combinación de los dos ritmos que dicen el puente. En fin, eso es todo y todo ocurre aquí, en... Lemiao Studios, que creo que es un estudio alucinante, está preparado para... Tú puedes recibir aquí, desde grabar baterías, voces, guitarras eléctricas, acústicas, cuerdas, eh... todo. Sí, felizmente tenemos espacio suficiente como para... espacio, implementos necesarios y suficientes para, digamos, un grupo no despreciable, ¿no? De músicos... Unos cien. Con almuerzo incluido. Pero sí, es un lugar tranquilo y bonito para trabajar. Así que, él es Miguel Tomás, quien está detrás de mis algoritmos, quien ha estado detrás de Espera y de tantas canciones que hemos ido haciendo en el tiempo, así que espero que disfruten esto. Cuando se pregunten quién es el que está detrás de todo eso, acuérdense de esa carita. Gracias.